¿Qué es la Fusión de Nika? El nombre perfecto encaja perfectamente Costoca al principio Dos añitos Dos años dándole vueltas a nombres Y al final lo teníamos mucho más sencillo Y no lo teníamos aquí delante Y no lo veíamos Pero me ha parecido bonito decirlo Porque la gente suele decir Múnich, si no suena bien, pues decir La ciudad y tal Y no tiene nada que ver Y además es que empezaste en solitario Y al final dijiste que era una banda Y esto sí que es raro, ¿no? No, la verdad es que siempre he querido tener Desde pequeñita, desde que escuchaba Roxette, The Cardigans Todos los grupos que siempre me han inspirado Mi sueño era Lo que pasa es que no es tan fácil Reunir a personas que se involucren Que estén ahí Que su vida sea la música Y que sean compatibles Y con ellos fue perfecto Sí, es verdad Porque al final Todo el mundo que ha creado Grandes grupos, bandas Como lo llaméis vosotros Al final muchos han terminado muy mal ¿No? O sea que Sí, es que de hecho Es como una familia O sea, te ves cada día Trabajas juntos Nosotros vivimos juntos además O sea Que te tienes que tirar de los pelos Sí O sea O sea Que siempre hay momentos Lo nuestro fue al revés Al principio empezamos muy mal Y luego ya súper bien Sí, todo lo malo Además Jordi venía del mundo del modelaje Como dicen Y me imagino que no ¿Encaja con la música o no? Porque lo que no sabíamos es que Era batería Y que tocaba muy bien la batería Bueno, yo creo que ha sido Bueno, en los grupos de música Hoy en día también hay un factor importante Que la música tiene su imagen Pero el estilo también lo lleva cada uno Y supongo que es un componente más importante A la hora que la gente que te está viendo Supongo que también sabrá valorar Que mejor sale en las fotos es él siempre Va, se le va Sí Eso no lo voy a poner en duda Porque es ex modelo o modelo todavía Y oye, ¿y qué estáis haciendo aquí en Barcelona? Porque sí que no es muy habitual grabar en Barcelona, ¿no? Bueno, a ver La industria mayoritariamente está en Madrid Por eso nosotros nos fuimos a vivir allí Porque Alex y yo somos catalanes Mónica no, ella es madrileña Pero bueno, aquí en Cataluña siempre ha habido Muchísimo buen músico Y en este caso en Barcelona está nuestro productor Que es Kim Fallon Y él tiene su estudio aquí Estamos aquí Y pues el trabajo tiene como base aquí Aunque se mueve por todos lados Pero para grabar el estudio Pues nos tocaba venir a Barcelona Y lo hemos hecho con muchas ganas Y muy felices Música pop ¿Y qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que estáis trabajando? Bueno, hacemos un pop modernizado Es decir, nosotros siempre estamos Miramos de estar al día De la actualidad musical Entonces ahora nos influencian mucho Los sonidos electrónicos Y además nosotros tenemos una esencia muy rockera O sea que al margen de hacer un pop Que a nivel de melodías y de letras Pues es agradecido Creo que nuestra música tiene mucha energía Y mucho carácter Y ahora estamos haciendo un EP Porque lanzamos, hace poco lanzamos el single Y ha tenido, gracias a Dios Ha tenido muy buena acogida Y el hecho de que haya estado gustando mucho Y que haya funcionado Y haya estado en top ten de listas Pues nos ha dado la oportunidad De que ahora podamos grabar Y podamos lanzar el EP Que va a ser de seis temas ¿Cómo está el mundo de la música ahora? Es que os lo pregunto porque no lo sé Entonces Como todo revuelto Como todo el mundo en general Nos comimos nosotros tres crisis Llevamos ya O sea, llevamos la de la piratería Que fue la primera La crisis económica Y ahora encima la crisis del IVA O sea, el 21% del IVA cultural Que eso nos fulmina a la hora de tocar Muchos ayuntamientos están en crisis Y encima les subes el IVA Pues... Claro Además, tres crisis Y ninguna de las tres resueltas No, no, no Eso es lo triste, ¿no? Porque... Acumuladas Acumuladas Absolutamente Porque el tema de la piratería es serio Ha sido serio Y sigue siendo serio Sí, sí, sí Y esto, ¿qué solución tiene? ¿Qué solución le veis? No sé, pregunto A ver, creo que hay una parte educacional O sea, la gente le cuesta valorar Si algo lo tiene gratuito Le cuesta valorar el trabajo que hay Para llegar a eso O sea, esto no es gratuito O sea, tú pondrás play en tu ordenador Y no te va a costar dinero Pero todo esto, solo la luz Ya cuesta dinero Ya cuesta más de un euro Que es lo que te cuesta descargarte una canción de iTunes ¿Sabes? Y ya ese euro Ya cuesta gastárselo ¿Y cómo hacemos entender eso en la sociedad? Que es muy lógico O sea, tú cuando vas a una Cuando haces un trabajo lo cobras, evidentemente En una sociedad donde también el sistema Los gobiernos tampoco respetan mucho El arte, la cultura, la educación O sea, ¿cómo nos es? Es muy complicado De hecho, creo que es Un mal endémico ya de este país O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa esto en España? Y no pasa, por ejemplo, en Francia O en otros países ¿No? Esa es la gran pregunta Y por eso creo que tiene complicadísima solución O sea, me la preguntas y no te sé decir No te sé decir O sea, creo que yo no lo sé Y lo peor es que la gente del negocio tampoco lo sabe A ver, yo tengo una opinión Quizá ignorante, ¿no? Respecto a esto Pero son las leyes, quizá Porque si a nivel cultural No conseguimos que la gente respete El esfuerzo tan grande que para nosotros Es poder ofrecerles música Para que ellos le, como decía Aleix Dar al play es sencillo O dar al descargar es muy sencillo, ¿no? Y a la escuchas A todo el mundo A casi todo el mundo Le gusta la música Y me harto de oír Que la gente necesita la música Para vivir Que están todo el día escuchando música Absolutamente Si culturalmente no hay la capacidad de valorar Que nosotros, por ejemplo, para poder estar grabando aquí Es un esfuerzo enorme Que significa conseguir dinero de una manera o de otra Pero lo tienes que conseguir Y a veces no se consigue Y muchísimos grupos no lo consiguen, ¿no? Y para eso te tienes que buscar tremendamente la vida Si culturalmente no conseguimos Que la gente entienda esto Que sí lo entienden Pero es muy cómodo Cuando le puedes dar Es muy cómodo Si entonces a nivel de leyes No estuviera permitido Y la gente realmente necesita música igual Quizás una manera De que se respetaran Las cosas Porque yo cuando voy a comprar el pan No lo cojo y me voy Y yo a la señora le tengo que dar mi eurito Para comprar el pan Claro, evidentemente Entonces, bueno, quizá Claro, es que además al final Hablamos del concepto de industria Y dices, bueno La industria de la música ¿En qué está quedando? ¿En esos cuatro, no sé Productos de marketing Que se crean al año? Porque, claro ¿Dónde está la industria de la música? Si las personas que se dedican a trabajar en música No tienen ingresos O no tienen opciones, ¿no? Claro Bueno, quizá Sí, a nivel de industria Hay, pues Como si dijéramos Los peces gordos Que ya tienen un rol En conceptos comerciales De productos Que saben que de alguna manera Rentabilizan Porque tiene muchas vías De explotación Y luego hay La otra parte Pues que La gran mayoría de músicos Que no acceden a ello Y que tienen las vías de internet Para poder ofrecer la música Y todo esto tiene que Que poder O deberíamos de intentar Que llegara un equilibrio Precisamente Para que tuviera un sentido ¿No? Que el músico de hoy en día Claro No simplemente trabajara Para que los demás escuchen Luego está el tema de la promoción Que antes era muy fácil Estaban las radios Las teles Había cantidad de De problemas Ay, perdón Problemas Programas De programas musicales Estoy con los Problemas Hay muchos problemas Había muchos Programas musicales Y muy buenos Estamos hablando De hace Treinta años Veinte años Y han ido Como desapareciendo ¿No? O sea Eso Me imagino Que dificulta La promoción También Yo cuando Empecé en el mundo De la música En Operación Triunfo Aparte de Operación Triunfo Había un montón De programas En los que Tenaban la oportunidad ¿No? Y yo creo que también Es eso Cultural ¿No? La gente parece Como que demanda Otra cosa En la televisión A mí me encantaba Ver los programas Musicales Donde salían Todos mis artistas Favoritos Eso también se ha perdido Tampoco Entendemos Marca 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 Ir a un programa Como ese Como Operación Triunfo Muchísimo Claro Yo era muy jovencita Salía de la universidad Mi sueño era Grabar un disco Y me encontré Con todo eso Cantando en el Palau En el Estadio Olímpico Inolvidable Y la experiencia Me imagino Que es positiva ¿No? Muy positiva Ese trasfondo Que algunos hablan Tal El trasfondo Es que en realidad Pues eso Eres una niña Que vive con tus padres Y estás 24 horas En la casa de la gente Pero es como Un curso intensivo De una carrera ¿No? Porque o sea Cantar en televisión En directo Hacer entrevistas continuas Cuando no has hecho Ninguna en tu vida Es un aprendizaje Para mí Fue muy bueno También a nivel vocal Muy bueno Seguimos con el tema De la promoción Porque por ejemplo Vosotros ahora Estáis grabando Aquí un disco Y bueno ¿Y después qué? Porque claro Me imagino Que vienen Los problemas Después Siempre vienen Hay que intentar Conseguir el apoyo Adecuado Para que Para que Bueno Nuestra música Tenga la mayor difusión Posible Que le llegue a la mejor A bueno Al mayor número De gente Y esto Si tienes la suerte De que Que la música Encaja Y tiene éxito Eso es lo que nos da La oportunidad De que nos llamen Para actuar Que hoy en día Mayoritariamente El músico Se gana la vida Actuando Y para eso Necesitas popularidad Para que Para que la gente Se acuerde de ti Y bueno Ahí influyen Pues si tienes Discográfica Manager Un buen equipo De promoción Y aquí precisamente Hablamos también De invertir dinero Claro, claro Eso es lo que decimos Compensa Si tiene sentido ¿No? Pero si no Se convierte en algo Muy difícil Así que hemos elegido Algo vocacional Y pasional Pero tremendamente Sufrido Me decía Un cantante Que no diré el nombre Porque no creo Que esté autorizada Me decía Gemma O te vas a Miami Y grabas en Miami O no tienes Nada que hacer Es cierto eso Y estoy hablando De una gran voz ¿Eh? Es cierto O se puede Despegar desde aquí Puede ser otra salida A mí no me importaría Sí, supongo La conexión Miami Con el resto de Latinoamérica Claro Supongo que es más fácil Desde Miami Que suenes en Argentina Que no desde España Tenía su lógica Porque todo el mundo dice No, estoy Voy a grabar en Miami Suena muy bien Suena muy bien Pero bueno Yo creo que es otra Tampoco quiere decir Que llegues a Miami Graves y triunfes Porque yo por ejemplo Estuve de promoción En Puerto Rico Y sí que de ahí Salen muchos artistas Pero tampoco es Como de película Ay, llego, grabo Que es un disco No O sea, tampoco También hay que ser prudente Y decir Bueno, el mundo de la música Es difícil Cada vez hay más demanda Hay más artistas Y bueno Puede ser otra oportunidad También Para quien cantáis Jordi Para quien cantáis ¿Qué tipo de gente Os ve? Yo creo que O para quien tocáis Hay de todo O sea, mayoritariamente Nuestro target Es de un público Que se sienta joven No voy a decir joven Pero Porque Mónica escribe unas baladas De lo más sentidas De experiencia Que quieras que no Que cualquier persona Se puede sentir Identificada Por supuestísimo Por haber vivido Pero también Nos motiva mucho A hacer Una música Muy enérgica Donde Por ejemplo Los conciertos Que por supuesto Te vamos a llevar Esperamos O intentamos Con nuestra música Que bailes Que te lo pases bien Y que sea Un concierto Como más enérgico Que por supuesto Hay cabida Para lo más sentido Entonces Nuestro público Es En realidad Tenemos muchas ganas De poder ofrecer Todo nuestro contenido Porque Porque creo que Hay para todo Sin tener que cerrarse A un estilo concreto Intentamos expresar Todo lo que llevamos Dentro a nivel de música Y nos gusta todo Entonces A ver ¿Cómo se prepara Una gira? Mucho ensayo ¿No? ¿Y cómo se prepara A nivel de ¿Cómo se consigue Una gira De No sé Un montón de conciertos Al año? Hoy en día A poquitos A eso me refiero Hoy en día Por muy bueno que seas ¿No? Una fórmula adecuada Es Conseguir una buena popularidad Y que tengas sponsors Que haya una buena marca Que considere Que patrocinar tu gira Le va a dar La suficiente publicidad Se involucra culturalmente A veces marcas Que no tienen nada que ver Se dejan Tienen su presencia En el mundo musical En la cultura Y eso pues Siempre va bien Y tener la suerte De que Que se fijen en ti En ese sentido Te da la oportunidad De poder hacer Una buena gira Que viene subvencionada Por una buena marca Que a la vez Que a la vez Hace publicidad Es que A esto me refiero Porque está ahora Todo tan mezclado ¿Verdad? O sea No Claro Eres Eres cantante Sois músicos Pero a la vez Me imagino Que tenéis que ser También relaciones públicas Y mil cosas ¿No? Si yo les digo A ellos muchas veces Ojalá Alguien pueda Entrar A hacer música Y tocar la batería Y ya está ¿No? Es muy complicado ¿Cómo ha cambiado El mundo de la música? La verdad es que Al fin y al cabo Al resumen Al final de todo Es música Lo que hacemos Y la música Es música En ese sentido No cambia Evoluciona En estilos En sonidos Pero es música Sin embargo Lo que hablamos Todo este rato ¿No? Todo lo que comporta El poder hacer Que suene esta música Como quisiéramos Luego están Los grandes festivales El sonar Todo esto ¿Cómo se accede A eso también? ¿Hay un determinado Un determinado Tipo de música Para cada festival? Sí Sonar es más electrónico Son más roperos Más tal Sí, sí Cada festival ¿Encajaríais vosotros Por ejemplo En un sonar? ¿Pregunto? Sí Sí, sí Nos ponen a las seis De la tarde No voy a decirlo ¿No? Sí, sí, sí Bueno Ahora estamos aquí Con un trabajo Importante para vosotros Creo Que no sé Si define Un futuro ¿Pretendéis con esto Tomarlo? ¿Qué es lo que pretendéis Con este trabajo? Bueno Nosotros queremos Afianzarnos Que de alguna manera El éxito que ha tenido Este primer single Y la buena crítica A la acogida Es para nosotros Decir Muy bien Esto que Demostrar que Realmente lo que viene Detrás de todo esto Si es serio Si es bueno Esperando pues Incluso mejor resultado Y que se nos pueda valorar Como una banda En firme Del panorama nacional Para que Para que bueno Podamos seguir haciendo Lo que nos gusta Y trabajar De lo nuestro Escribes tú Escribes tú las letras No les dejas opción Bueno O se meten A ver El principio fue complicado Primero porque Yo venía de componer Mis propias historias Sin tener a nadie Que me dijera Esto no lo entiendo Esto qué palabra Por qué esto aquí Y al principio Fue complicado Pero luego Llegamos a A un punto Donde Entendieron Que soy mujer Que mis experiencias La vivo De diferente manera Pero 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 al final Nos coordinamos Perfectamente Luego ya Cedimos un poco Cada uno Ellos cedieron Y yo cedí Un poquito también Es posible Que se Consolide Musicalmente Un grupo Bien Si no hay Una Una Buena Un buen rollito Una buena Coordinación Entre las personas O es necesario Pasar ese proceso De adaptación Para después Que surja La buena música Yo creo Que es necesario Pasar el proceso De De problemas Para llegar Al punto Perfecto Yo creo Que pasa A todas Las parejas En los grupos En el fin y al cabo Somos una familia Como todas las familias Tienen Tienen Sus que Pero En este sentido Siempre positivo Porque al fin y al cabo Nos une la música Y la Y la compatibilidad Entre nosotros De los gustos Y a la hora De componer Y de trabajar Pues nos movemos Con una motivación Única Entonces eso siempre Tapa Cualquier tontería Que de alguna manera Pueda suceder Porque Estamos contentos De hacer lo que Nos gusta hacer Dime algunos títulos De canciones Que van a entrar En este Para volver a ti Que es la que Estaba grabando Hace un ratito Jordi Que para mí Es mi favorita Es un baladón Que la gente La escucha Y la lagrimilla A ver Yo a mí Siempre me ha gustado Mucho el rock Y soy enérgica Pero a la hora De interpretar Disfruto muchísimo Con las baladas Y esta canción Surgió De una manera Muy natural Yo creo que Es la única canción Que no me tocaste Es ninguna palabra Al ir grabó el piano Yo me lo llevé a casa Y en esa misma noche Salió O sea era como Necesitaba salir De aquí Un tocito Cántala Uy Así Tal cual Va Te doy el tono No, no hace falta Estar ausente Y No darme cuenta Que tu ausencia Ya quema Ya está Es el principio El inicio Guay Jordi Tienes la batería detrás Sí ¿Qué hago? La lío Va, líala Nada Tres segundos Yo voy a entrepringar Ahora te toca a ti Pero tienes que liarla Es que si no la lías Muy bien Va, pues venga Vamos a verla Vamos a verla un poquito ¿No? Nos vamos a quedar sordos Nos vamos a quedar así Hacemos hueco Hacemos hueco Que la líe Y así nos despedimos Un poquito después ¿No? Me cago el chiringuito A ver, por ejemplo El arreglo de Del tema que estaba cantando Ahora mismo Mónica Pues sube muy arriba Uy Brillante Brillante ¿Está grabando? Sí El plano era muy bueno Pero Repite, repite Jordi Que me decías ¿Qué era? Pues voy a tocar Por ejemplo La parte que sube arriba Que en realidad Es muy limpia Muy sencilla Pero Pero sube con los platos Mucho de volumen Y es Y es como si dijéramos Muy épica Venga Venga, lánzate Venga, vamos Ahí Venga Venga Bravo, Jordi Un poco sordos Sientaos, por favor Hemos avisado Un poco sordos Sí que nos has dejado Pero Cómo suena, ¿verdad? Una pregunta, Jordi Porque, claro No es que quiera volver yo A tu etapa de modelo Pero ¿Ha sido antes la gallina o el huevo? ¿Tocabas ya la batería? Yo había estudiado música Desde chiquitín Solfeo Y ya me tiré con el piano A los 14 13, 14 años Precisamente Por gustarme mucho La música rock Y todo esto Me lancé a la guitarra Y estuve tocando Varios años la guitarra Porque quería tocar La música que me escuchaba De mis grupos ¿No? Pero Luego tuve este parón Accidental Con la moda Y como me fue muy bien Pues me abarco absolutamente Todo el tiempo Aparte de que Tampoco nunca Llegué a pensar O a realizar Que el mundo de la música Realmente podría ser Una opción de futuro Quizá Los caminos Por donde iba Me iban atrapando más En otro sentido Y a lo mejor Pues yo que sé Que mis padres No sean músicos O No te hace pensar De una manera real Que pueda estar viviendo Esto de hoy en día Lo que pasa es que Con el mundo de la moda Precisamente Yéndome mejor que nunca Yo cada vez Me encontraba peor Y es que tenía Una ansiedad De darme cuenta Que a mí Quizá no me realizaba Del todo A mí me faltaba algo Y tenía Mucha inquietud Y yo creo que Esa propia inquietud Fue la que me fue Empujando A poder cumplir Mis sueños Y a ir conociendo A las personas Adecuadas Quizá para pensar Que esto podía ser Una realidad Entonces Un gran reto Que había tenido Siempre Era la batería Y me lancé Siendo en batería Tardío Me lancé A estudiar Y a estudiar muchísimo Para poder hacer Presentarme Para cosas serias Y desde entonces Ya ha sido Uno parar Y profesionalmente En la música Ya puedo decir Que ya llevo Más de 10 años 12 años Así que Que bueno Que ahora yo Me siento músico Totalmente Y vosotros también Desde chiquititos ¿No? Sí Yo tuve la suerte Que en mi casa Sí que se tocaban instrumentos Tanto mi padre Como mi madre Tocaban la guitarra Y mi hermana Empezó a cantar Desde muy chiquitita Y a tocar el piano Y tal Y yo pues como Hermano pequeño Bueno hermano pequeño Pues imitaba Lo que hacía Mi hermana mayor A Mónica Ni le pregunto Yo que solamente Me queda Desearos lo mejor De verdad Que este disco Salga muchísimo mejor Que el single Que no sé Y vernos en conciertos ¿No? Claro A disfrutarlo En superconciertos De estos A donde va la reina También Que le encantan los conciertos Encantadísimos De que venga Por supuesto Desde aquí La invitamos Por supuesto Muchas gracias Por atendernos De verdad Gracias Gracias Vale ok Hago un clip de cierre Ahí Ahí Ya está Estamos Ya está bien ¿No? Ha ido bien Muy bien Pues ya está ¿Has visto que facilita? No Como No 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 Gracias por ver el video.